Acá va Arcila después. Buenas noches, buenas noches a todo tu equipo de trabajo, secretaria. Gracias. Entiendo que el tema de la deuda es un poco anticiparnos a una situación económica compleja, complicada. Lo vemos en este análisis de presupuesto que se nos ha enviado. Recibiremos sólo 100 millones de pesos más del gobierno federal. Mi pregunta en específico es, secretaria, nosotros necesitamos ayudar al gobierno del Estado a que pueda oxigenar sus finanzas. ¿Esta reestructura permitirá visualizar un déficit o un superávit en el cierre del gobierno? Esa es una pregunta que a mí me interesa mucho porque al final del día es el propósito del refinanciamiento. El financiamiento tiene que ver con una estabilidad económica. Yo quisiera saber, en su opinión, si el gobierno del Estado prevé tener un cierre de gobierno, es decir, entregar la próxima administración con un déficit o superávit. Actualmente, en este momento y con la disminución de los recursos federales que hemos tenido exclusivamente en este ejercicio, en este año 2019, el gobierno del Estado tiene un déficit equivalente a la disminución de sus recursos. Con el efecto de la reestructura en la cual estamos tratando de tener una liberación de 2.700 millones de pesos, principalmente nosotros corregiríamos ese déficit. Y con la contención del gasto que hemos estado teniendo y que pretendemos tener mucho más fuerte, estamos buscando que al término de la administración tengamos un pequeño superávit dentro de las finanzas del gobierno del Estado. Es, lógicamente, es una responsabilidad a la cual yo tengo que estar muy, muy, muy atenta para que podamos lograr ese cambio que esperamos que financieramente lo logremos. Esa es la intención de poder tener esa liberación de esos flujos, bajar principalmente el déficit, con el cual contamos que ha sido la afectación. Hemos venido transitando tres años de la administración muy difícil, con mucha contención del gasto, con un plan de austeridad en la cual sí hemos aplicado y hemos estado tratando de que ese plan de austeridad sea mucho más fuerte. Estamos en espera de la aprobación del presupuesto 2020 y internamente también estamos analizando cada uno de los conceptos en los cuales podemos tener la mayor contención y lo cual estoy totalmente seguro que con el apoyo de todos, todos, incluyendo los autónomos, logremos una contención de gasto que beneficie al gobierno del Estado y podamos superar el déficit tan fuerte que tenemos. Gracias. Entendiéndolo de otra manera, esta reestructura es necesaria por el recorte que nos ha llevado a tener un déficit en este año y si no lo hacemos, estaremos nosotros teniendo complicaciones económicas mucho más serias. Definitivamente, yo no me encontraría aquí en este momento si no tuviera la certeza de que es necesaria este refinanciamiento, dado que la responsabilidad, como lo comenta el diputado Villatorio, está directamente en mi persona. Muy bien, secretaria. Gracias. Gracias. Gracias.